Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hoy va a ser un poco extraño porque tengo que mirar la cámara ahí pero tengo el portátil aquí. ¿Vale? O sea que para los comentarios miraré para abajo, no miraré tan a media distancia. Porque, hola Mónica, porque mi ordenador de sobremesa se está muriendo y lo estoy haciendo desde el portátil pero con la cámara encima de la pantalla desde sobremesa para que no me quede tan bajo. Así que será un poco extraño. Pero bueno, que sepáis que os miro que os miro ahí que estáis ahí. ¿Vale? Me encantará que deis a los corazoncitos como locos ahí y que compartáis al máximo. Bueno, hoy muchísimas gracias Marta, Ulises, María hola Abby no voy a estar... ¡Ey! Te he pillado Marta te pillé. No voy a estar más de 20 minutitos porque después de aquí me largo... Bueno, después de aquí, de esos 20 minutos de aquí me voy a darle de cenar a los perros y corriendo al webinar de la academia. Así que... Estaré... Voy a hacer 10 minutitos de charla de la perla y 10 minutitos de preguntas. ¿Ok? Venga, pues no voy a gastar más tiempo. El tema de hoy es... Por cierto, es el vídeo número 7 del reto. ¡Ah, ya! El tema de hoy va sobre obediencia sí o obediencia no. ¿A qué me refiero? A que muchas veces... Si miro para abajo es porque estoy viendo los comentarios, ¿eh? Aunque los contestaré después. A veces... Durante mucho tiempo nos hemos... O el mundo del adiestramiento, el mundo del perro, se ha centrado mucho en el adiestramiento del perro. ¿Vale? En lo típico de la obediencia. Yo hace... Hace ya bastantes años, antes del 2011... El 2011 fue cuando ya me puse más en serio con ese tema. Me olvidé de la obediencia por completo y me centré en... Ahí fue cuando creé el proyecto de Dog Coaching, como realmente es. Y me centré más en la comunicación con el animal, con el vínculo con él, en crear equipo con tu perro y en... centrarnos en el equilibrio emocional del perro más allá de la obediencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para mí... Para mí no digo... Y esto no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta de nada, porque no la tengo. ¿Vale? Pero para mí es mucho más importante que el perro esté equilibrado, que esté mentalmente estable, que esté psicológicamente estable, que sepa... Que sea un perro que sepa estar en cualquier lugar, no porque tú le digas lo que tiene que hacer, sino porque él sabe comportarse de forma natural en cualquier lugar. Sabe estar en calma los momentos que tiene que estar en calma, sabe esperar cuando tiene que esperar, hay momentos de excitación, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sin necesidad de que haya órdenes detrás. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado muchos casos en los que haciendo visitas a domicilio, cuando voy a domicilio, me encuentro muchos casos de perros muy obedientes, muchos de ellos han pasado por un adiestramiento previo. Generalmente, en lo típico que se hacía antes y cada vez menos, pero que también, que es el adiestramiento en un centro cerrado, que no me parece mal para una parte, ¿ok? Pero un centro cerrado no es la vida real, la vida real está fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que me encontraba con perros muy obedientes en cuanto a obediencia, pero a nivel psicológico, no, eran perros que no tenían nada de autocontrol, eran perros que eran completamente inestables, sobreexcitados, con muchas obsesiones, neuróticos perdidos y con problemas, evidentemente, de reactividad, historias por mucha obediencia que tuvieran. Entonces, sí, siéntate, túmbate, tal, el perro se sentaba, el perro se tumbaba, pero mentalmente su perro estaba, o sea, la mente estaba como una olla en ebullición, ¿vale? Quiero ir tan rápido para no perder tiempo que me trago en las palabras. Entonces, por eso mismo, hace muchísimos años, de hecho, bueno, si os soy sincera, en toda la trayectoria, en todos los 20 años que me he dedicado al mundo del perro, los primeros años con altos y con bajos, como los primeros seis, estuve más centrada en el tema del perro de rescate, no me centraba tanto tampoco en el tema de la obediencia. Ahí es donde aprendí un poco a mirar otra cosa que no fuera la obediencia, sino más bien el trabajo mental del perro, ¿ok? Y realmente, a nivel de obediencia, he hecho poco trabajo porque nunca me ha llamado la atención. En cambio, el hecho de tener un perro tranquilo, para mí era lo más importante. De hecho, ningún perro de los míos, ninguno, absolutamente nunca, yo nunca he adiestrado a ningún perro mío, jamás. Ni a Mori, ni a Capitán, ni a Kira, ni a Krasti, ni a ninguno que he tenido. Porque no me, no, no lo veo necesario como tal, o sea, no te digo que no lo hagas, pero lo que sí te voy a decir es que prima, primero, que lo que tienes que tener más importante, o darle más importancia quizás, es al equilibrio emocional del perro y a la estabilidad mental antes que a la obediencia en sí misma, ¿ok? no quiere decir que luego le practiques ejercicios, etcétera, etcétera, pero siempre poniendo como, como lo más importante el tema, insisto, de que esté tranquilo. Yo prefiero tener un perro tranquilo, que sepa estar en cualquier lugar, si me voy a casa de mi hermana, si me voy por ahí, si me voy por allá y tal, que perro sepa, evidentemente ningún, yo no quiero un robot, ¿vale? Yo no quiero un perro que esté constantemente mirándome a ver qué le digo, qué le digo, qué le digo, si la atitud va a decir, no, yo quiero un perro que también sepa tomar sus propias decisiones, pero acordes al entorno en el que estamos y no pasa nada si el perro hace algo que no queremos que hagamos en ese momento, lo importante es que cuando nos comuniquemos con él, el perro entienda lo que le queremos decir sin necesidad de que sean órdenes en plan, quieto aquí, no te muevas, aunque tu mente esté, tú tienes que estar aquí quieto, no, voy a trabajar, que es lo que hay detrás y voy a intentar que el perro además de que esté tumbado, si quiere tumbarse, que esté tranquilo, que es lo que más me interesa, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería comentar hoy, insisto, no hay nada de malo en la obediencia siempre y cuando se ponga como, ay, es que, quiero decir una palabra pero no me sale la palabra, como anticipo, no se anticipo, bueno, como lo más importante, el tema de la estabilidad, la estabilidad emocional y el equilibrio mental del perro, después de eso puedes hacer agility, puedes hacer obediencia, puedes hacer cualquier disciplina, pero primero, por favor, asegúrate de que, de que tu perro esté realmente tranquilo y esto acordaos que, por eso me gusta mucho trabajar el autocontrol y la gestión emocional del perro, mucho más que cualquier cosa, ¿por qué? Porque si el perro tiene autocontrol, si el perro sabe gestionar muy bien sus emociones, sabe gestionar los entornos y las situaciones, cualquier situación que él esté procesando y que tú te quieras comunicar con el perro, el perro te va a escuchar porque no va a estar sobreexcitado, un perro cuando está sobreexcitado los oídos están off, ¿vale? Entonces, lo más importante es bajar el nivel de sobreexcitación, tensión, estrés, lo que le esté pasando al perro para que te puedas comunicar con él, si no va a ser imposible, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito lo que quería comentar hoy, yo no sé, a ver, voy a mirar, voy a mirar para abajo ahora porque tengo el otro lado aquí abajo, si logro que, que Facebook me deje ir para arriba, voy a ir para arriba del todo, a ver qué me decís, hola, hola, Pili, Conchi, Joana, Enrique, Ana García, Moisés, Cristian, José Javier, Iván, Lequey, Enrique, hola, saludos desde México, espero que me respondas el mensaje que te mandé por privado, sí, lo tengo pendiente pero he llegado hace muy poquito a casa, Enrique, y ahora tengo este directo, después de aquí me voy al webinar de la academia y si no te respondo hoy porque no sé, depende de la hora que termine este webinar, más que nada por cansada, si no te contesto hoy te contestaré mañana, ¿ok? No te preocupes que te contesto, pero me ha molado el mensaje, lo que vale es que es lo que dices, está muy lejos, ya quisiera yo ir a México mañana a dar un curso, pero es algo que tenemos que hablar muy bien, ¿vale? Porque no es hacer 500 kilómetros, es hacer unos cuantos miles, pero bueno, todo se andará. Irene, Sergio, Araceli, Álvaro, hola Araceli, Adriana, José María, Rocío, me encanta eso de no tengo la verdad absoluta, totalmente de acuerdo contigo. Mira, Rocío, quien te diga que tiene la verdad absoluta, te das la vuelta y te vas directamente, no hay absolutamente ningún profesional, ninguno, pero ninguno que tenga la verdad absoluta de nada, absoluto ninguno. Entonces, yo siempre digo, y en la academia lo digo, o por lo menos en este último curso lo he comentado también, en el que está activo, yo las cosas que explico, explico según mi aprendizaje, según mi experiencia, ¿ok? Esto no quiere decir, insisto, que sea la verdad absoluta de nada, es lo que a mí me funciona, como yo trabajo y como yo tengo los resultados y como a mí me gusta englobar al perro, que no es una máquina de trabajar, o sea, no es un robot, sino que es un ser emocional, ¿vale? Entonces, a mí me gusta enfocarlo de esta manera, los demás están equivocados, ¿no? Cada uno tiene su propio paradigma, su propia manera de ver el mundo del perro y el mundo del perro al final es un conglomerado de todas las visiones puestas en un tutti-frutti, entonces de ahí sacamos diferentes ramificaciones, evidentemente, todo, para mí está todo permitido, todo lo que respete la integridad del perro, todo lo que no respete la integridad del perro, para mí queda descartado, pero respetando la integridad hay muchas maneras de trabajar con el perro y, insisto, quien diga que tiene la verdad absoluta y solamente se puede trabajar así al perro, ya podéis huir de él, ¿vale? Yo todo lo que digo quiero que lo cojáis, quiero que luego utilicéis vuestro sentido común y hagáis vuestro propio punto de vista, no os quedéis ni con lo que diga yo, ni con lo que diga otro, ni con lo que diga la moto, coger una cosa, coger otra, coger la otra, coger la otra y formar vuestra propia opinión sobre las cosas, en función también de vuestra experiencia con el perro que vayáis a ir teniendo, ¿vale? Yo no quiero que nadie crea a nadie como la verdad absoluta en mí ni a nadie, o sea, yo creo que por muy gente conocida que pueda haber por ahí, nadie la tiene. Aparte que, sinceramente, creo que sabemos todavía muy poco del perro, muy poco, por muchos estudios que hayan salido o que estén saliendo o por muchos años que uno lleva en la profesión, yo creo que todavía queda mucho por saber del perro, porque para mí todavía es una incógnita muchas veces. Así que, lo único que podemos hacer es seguir aprendiendo de todo el mundo y luego forjar nuestra propia opinión, ¿vale? Ana, Andrea, Sally, Campi, Pili, Paki, Ana, otra Andrea, Enara, Roberto, Lucero, Magui, Ariana, Miquel, Gabriela, Alejandra, Robert, muy buenas. Gabriela, tienes que darle a los tres puntitos que hay en la derecha si te sale desplegable y te pone activar notificaciones. Cuando le das a activar notificaciones te avisará Facebook de todos los directos. Rafael, Pili, yo tampoco quiero un mono de repetición, es que el perro es mucho más que un mono de repetición. Andrea, qué genial lo que decís, gracias, pero recuerda que cogerlo todo con pinzas y hacerlo vuestro. Daniel, Ana, buenas, Néstor, Bere, Enrique, este tema me gusta muchísimo, para mí es muy importante la estabilidad emocional de cualquier tipo de obediencia. Para mí también, Enrique, para mí debería ser, debería siempre contar como lo primero y luego ya hacer diferentes disciplinas, ¿vale? Pero lo primero para mí es la estabilidad mental y emocional. En Ekei, yo no mezclaría ambas cosas, yo practico obediencia entre ambas, entre otras cosas que cuando entrenamos, entrenamos, pero en casa no se pueden dar órdenes, es algo que le he cargado a mi familia siempre, fuera de entrenar es un perro equilibrado y trabajamos la calma. Totalmente de acuerdo, Nekei, pero yo me refiero no solamente a esto que, te digo, no pasa nada en practicar obediencia, el tema es que tú podrás tener tu perro que practica su obediencia y tienes tu perro, tus perros o tu perro o tus perros totalmente equilibrados, ¿vale? Pero por desgracia veo muchos casos en que no, en que se ha trabajado la obediencia exclusivamente y se ha olvidado por completo de trabajar la calma, del autocontrol, de la gestión emocional, de la toma de decisiones del propio perro, que también sea, que el perro aprenda a tomar sus propias decisiones y esto se olvida. Entonces, me he encontrado, digo, muchos casos con muchos problemas de comportamiento derivados de la falta de todo esto, pero que, eso sí, eran muy obedientes, ¿vale? Muy obedientes, pero a la vez muy excitados. Entonces, por eso digo que no pasa nada, yo no digo que no se haga obediencia, yo digo que se prime primero la estabilidad emocional del perro y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, pero es igual que el agility, el agility, ¿qué pasa? Que hay muchos perros en agility que están pasados de vuelta. ¿Hay problemas en práctica del agility? No hay problema si lo haces de forma correcta prevaleciendo siempre el equilibrio emocional del perro, que no se sobrepase de vueltas, que no esté sobreexcitado constantemente, que sepa el principio y el final y que no se lleve esa excitación de la agility hacia el día a día durante horas y horas y horas y horas, que también hay muchos casos así, entonces, nada es bueno y nada es malo, nos tenemos que quedar con el equilibrio de todas las cosas, recordad, a mí no me gustan los extremos, ni una cosa ni la otra, nos quedamos en medio, todo está permitido para mí, todo está permitido siempre y cuando el perro sea capaz de desconectar de ese trabajo y de encontrar la calma fuera de ahí y durante el trabajo también un equilibrio, ¿vale? No pasarlo de vueltas, al menos durante mucho tiempo, ¿vale? George Cahel, Melissa, Martin, has descrito a Luke, el autocontrol en la calle aunque vamos mejorando lo llevamos mal, le cuesta un mundo estar sin hacer nada cuando él quiera hacer algo y no lleva bien que yo no esté atenta a él, quiere y reclama la atención, yo lo comparto con el niño del tío Bebo que dice, papi, mírame, a eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Mírame, mírame, papá, mamá, 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 mírame, 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 sí, bueno, Marta, lo que tienes que trabajar, que ya lo estás haciendo, es trabajar mucho el tema del autocontrol con él para bajar esa ansiedad que le queda cuando no sabe hacer nada, es lo que ya lo hablaremos en otro directo, o bueno, lo hablamos en el primero que es el hecho de la calma y que el perro sepa no hacer nada, que es una de las grandes tareas olvidadas en el mundo del perro, simplemente que el perro no haga nada y que sepa estar sin hacer nada, simplemente, observando el mundo, hay muchos perros que se frustran cuando tienen que esperar más de dos minutos y empiezan a tirar de la correa, a morder, a ladrar constantemente, porque no saben esperar, no saben estar sin hacer nada y eso es algo que hay que trabajar también. Rocío, para Shiba, bueno, Iván, Pepe, Begoña, Rocío, gracias a Mónica, eso mismo, le decimos al cliente, al cliente, el primer día que nos vemos, sí, sí, yo también, es, yo siempre empiezo trabajando el autocontrol y el equilibrio emocional del perro y luego ya trabajaremos otras cosas, pero primero me interesa que el perro tenga una estabilidad para poder comunicarme con el perro, si no, no puedo comunicarme con él. Adrián, Sandra, Luis, Laura, Sandra, llego tarde, bueno, no te preocupes, lo podrás ver repetido, que ya nos vamos a ir. Ana, ahí me gusta el tutti frutti, probar cosas de uno, cosas de otro y me voy quedando con lo que funciona. Ahí está Ana, es que cada perro es un mundo y no te va a funcionar siempre lo mismo, cada profesional trabaja de una manera diferente, entonces lo bueno es conocer a vuestro perro, que conozcáis a vuestro perro, que conozcáis diferentes variantes para educar o para comunicaros con vuestro perro y coger y probar las cosas que os funcionan según tu personalidad y según la personalidad de tu perro. Entonces, hacer, coger de aquí, coger de allí, coger de allí, pum, y haces tu propio método, llámalo así, para trabajar con él. Por eso, insisto en que es bueno conocer de varias cosas, seguir a varios profesionales y quedarte con lo que creas tú que te puede ir bien con tu perro y probar y si no te va bien, no pasa nada y pruebas otra cosa porque al final nadie tiene la varita mágica para todos los perros. Sandra, si estoy de acuerdo, el equilibrio emocional es fundamental y teniendo en cuenta también el nivel de frustración. He visto perros obsesionados con la actividad física y les cuesta desconectarse. Bueno, perros obsesionados, por la pelota, por ejemplo, los hay a rabiar. Ana, totalmente de acuerdo, ha sido mi fin a conseguir con mi galga y estoy feliz de que pueda ir con ella a todos sitios y que pueda estar en un tren, en una peluquería, en una terraza, en todos los sitios y de que se haya convertido en un animal confiado, feliz. Es que eso es lo mejor. Para mí es mucho mejor tener un perro equilibrado que te lo puedas llevar a cualquier sitio antes que un perro obediente porque por consecuencia de la tranquilidad del perro le va a venir el ser obediente porque te va a seguir. Pero yo no lo llamaría obediencia en ese sentido porque no hay una serie de órdenes impuestas sino que es el seguir natural de tu perro hacia ti por su equilibrio. Pili, queda mucho por saber del perro, Mónica, yo pienso como tú, pero que es lo más importante de que yo me gusta porque es como más el respeto al perro. Y sí, queda mucho, mucho, mucho por conocer todavía Sara, Iván, ahora en Tramérica hace unos días que hice una publicación en la academia pero nadie me contestó. Contesto los lunes por la tarde y los viernes por la tarde, Arancha, todos los lunes por la tarde y todos los viernes por la tarde contesto a los comentarios de la academia. Si se me ha pasado el tuyo recuérdame cuál es, enviámelo por email pero que yo sepa no se me ha quedado ninguno, intento hacerlos todo por orden. ¿Vale? Entonces, recuerda, para más seguridad los veis los martes por la mañana, bueno, o sea, el martes estarán contestados los que se han hecho hasta el lunes y el sábado estarán contestados los que se hayan hecho de martes a viernes. ¿Vale? Pero recuerda, lunes por la tarde y viernes por la tarde contesto todos los todos los comentarios. aparte, me acuerdo de tu comentario. ¿Orola ha ido en otro sitio? Ay, ay, que se me va todo por aquí. Es que es lo que veramos a mi perro tuvo muchas respuestas por el cambio de karate. Siento que a veces, a no ser que conozca el perro desde la fecha y que antes juega con macho en lo que ha estado haciendo, a veces se da por intentar montar, pero por lo que veo de él no lo veo como dominante, que puede ser que sí. Esta mañana un perro actúa raro. Mi perro se tumba en el suelo y el niño va a todo su pelo para cantarse cuando pasa eso delante y el ladro para perseguir y los gestos de juego. La verdad, últimamente ando perdida con él porque son cosas nuevas y no quiero llegar a algo malo y quizá le den muchas vueltas a las cosas. Arantxa, revisa las respuestas de la academia y si no, dime, si no, haz un pantallazo o algo y envíamelo por e-mail porque si se me ha pasado, se me ha pasado sin querer pero yo creo que está contestado. ¿Vale? Iván, buenas tardes, llego tarde, sí, llegas para la despedida, sí, Patricia, Josani, Carmen, Ana, lo difícil es encontrar formas de hacer en que no están las chuchas implicadas, para mí es condición indispensable. Bueno, es que esa es otra fiebre que hay también que es la fiebre de las salchichas, pero bueno, sí, realmente hay pocos profesionales que trabajen o trabajemos sin comida o por lo menos no como fuente principal. ¿Vale? Arantxa, no es lo mismo, no es lo mismo la academia que la comunidad. Si dices que no te avisó Facebook, me estás hablando de la comunidad porque la academia no te va a avisar Facebook, ¿vale? La academia es la academia y la comunidad es el grupo privado de Facebook, son dos cosas diferentes, ¿vale? Lo que yo digo que contesto todos los lunes por la tarde y todos los viernes por la tarde es la academia, ¿ok? En el grupo voy entrando cuando puedo. Ayer hicimos el directo de una hora y en cuanto pueda me volveré a meter y revisaré un poco las publicaciones. Pili, pues para mí tu madre es el mejor sinceramente porque quiero un perro educado. Bueno, pero como yo hay mucha gente que trabaja también, Pili, lo único es cuestión de conocerlos, pero hay más gente que trabaja así. Iñigo, Bea, Gabriela, bueno chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí, ya no hay más comentarios, me voy, voy a dar de cenar rápido a los perros y me voy al webinar de la academia, ¿vale? De la, de la tribu docomplex guau, que abriré plazas dentro de unos días para la gente que está dentro y quiere subir a la siguiente suscripción para aprovechar los tres webinars mensuales más la, el analizar los vídeos vuestros, ¿ok? Y quien quiera seguir aprendiendo un montonaco del tema este, ya tenéis la, bueno, ya no tenéis la academia, que recordad que hay seis cursos ya activos por completo y el séptimo que hemos abierto ahora que es de autocontrol y gestión emocional, pero aparte de este está el de lenguaje canino, está el de entrenamiento general, está, hay dos de cachorros, hay el de perros reactivos y hay el de la llamada, esos seis están completos y a vuestra disposición nada más que entréis, ¿ok? Y cada viernes hay una lección nueva, de momento, ¿ok? Porque al igual se cambia y se entra un webinar por ahí en medio también. Chicos y chicas, muchísimas gracias, nos vemos mañana en el vídeo número 8, que mañana es la huelga, tengo que mirar a ver cuándo lo hago, pero haré, lo haré, y nos vemos mañana, ¿qué tema tocaremos mañana? Ah, no lo sé, de uno de los de la lista seguro. Hasta luego y muchas gracias, chao, chao.